Ahora le vamos a preguntar también cómo es el clima allá por Tokio. Nos acompaña Antonio Toni, Toni Perea. Él es ingeniero en sistema, graduado de la UNLAR. Pero, Toni, ¿vivís en Tokio hace ya algún tiempo? Solo que estás de visita. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, buen día. Sí, exactamente. Yo me gradué de acá como ingeniero de sistemas hace 12, 14 años, alguna cosa así. Toni, acércate un poquito al micrófono. ¿Ahí? Sí, o acércate para vos. Ahí está mejor. Ahí está mejor, dale. Sí, bueno, yo después de graduarme casi me gradué un diciembre. Y ya en febrero, digamos, viajé a Shanghai, primero a China. Sí. Y de ahí, en realidad fui más como turista que por otra cosa, para conocer a mí siempre, digamos, me interesó esa parte del mundo, digamos. La cultura. Sí, la cultura, pero eso es muy interesante. Y bueno, pero ya que estaba ahí, digo, bueno, ¿qué pasa si busco algo para hacer para acá, no? Y bueno, tuve la suerte de encontrar rápido una oportunidad para trabajar también en una empresa de sistemas, desarrollando sitios web en ese momento. Y bueno, una cosa llevó a la otra y me terminé quedando casi 11 años viviendo en Shanghai, primero, no en China. Y después de ahí, sí, cuando llegó la época del COVID, que bueno, se inició todo allá, ¿no? Así que fue medio una locura y bueno, dije, bueno, ya estuve mucho tiempo acá, creo que también como excedieron muchas cosas para que, un buen tiempo para quizás probar otra cosa. Y bueno, sí, ahí decidí mudarme a Tokio. Ahí estuve un año y algo estudiando japonés y también fui, estuve en la uni, en el Instituto Tecnológico de Tokio, haciendo cursos de inteligencia artificial. ¡Guau! O sea que la pandemia te agarró allá. Sí, terrible. ¿Cómo fue vivir un poco en la cuna también de donde se supone que salió todo, no? Sí, terrible porque en ese momento realmente nadie sabía nada, o sea, no sabían qué era, no sabían qué podía pasar. Entonces, lo primero que hicieron fue básicamente cerrar todo, de todo. Y allá sí que fue muy, muy estricto. Por ejemplo, yo vivía como en un complejo de edificios, ¿no? Y bueno, ya no se podía salir del complejo, ni para comprar, ni para nada. ¿Directamente no te dejabas? No, no podías hacer nada. En algunos casos, el gobierno te traía la comida, las bolsas de comida, la tiraban afuera, podías pedir así, pero fue muy, muy estricto. O sea, empezamos a trabajar también a distancia, todo ese tema, fue un cambio... Trabajo virtual, es todo. Todo, pero fue todo también de golpe y de repente no costó mucho adaptarse a eso. Después, eventualmente, se crearon sistemas mejores y, por ejemplo, ellos implementaron un sistema donde, desde tu teléfono, vos tenías una aplicación que básicamente trackeaba tu ubicación, ¿no? O sea, ellos sabían donde había, donde había focos de... De gente, de la unión. Claro, de gente que estaba... Ah, súper estricto. ...contagiada, ¿no? Entonces ellos sabían, si vos estuviste cerca de algún foco de contagio, tu ubicación te marcaba como un amarillo o un rojo. Como potencial riesgo. Claro, entonces vos tenías verde, amarillo y rojo. Y si, según el color, vos podías entrar a ciertos lugares o no. Entonces, todas las cosas que eran públicas, o sea, hasta el subte o los shoppings o ese tipo de cosas, necesitabas tener el verde. Claro. Si no, no podías. Tenías que esperar un tiempo hasta... Pero súper estricto el cumplimiento. Súper estricto, sí. Wow. Súper estricto. Tony, ¿cómo hacías con el idioma? ¿Cómo te manejabas con el idioma? ¿Vos pudiste aprender a hablar? ¿Cómo hablabas inglés? ¿Cómo te aprendías? ¿Cómo te movilizabas allí desde que llegaste y también, bueno, en la pandemia? Sí. Principalmente en inglés, que yo eso sí lo había estudiado acá. En el trabajo siempre me tocó trabajar principalmente en inglés. Claro. Pero después, para todo lo que es, digamos, cosas sociales o manejarte, digamos, del día a día, sí aprendí, digamos, tanto chino como japonés. Porque además, a mí me gusta. Entonces, me gusta estudiar idiomas. Entonces, digamos, había como una motivación también por ese lado. Así que sí, también tuve la suerte de poder estudiar chino y japonés. ¿Son difíciles? Eso, tío, uno los escucha y ya te parece que yo no voy a aprender eso, digamos. Me parece súper complejo. Son muy, esa es la palabra, ¿no? Complejos. Son muy complejos y además son muy distintos, ¿no? Míralos. Por ejemplo, no solamente entre esos idiomas, obviamente con el nuestro, ¿no? Pero hasta la forma de estudiarlos es muy distinto, ¿no? Por ejemplo, tanto el chino como el japonés se basan en los caracteres chinos, digamos, que nosotros conocemos como caracteres chinos. Esos caracteres, uno está acostumbrado a estudiar por el vocabulario en inglés, así medio de, con listas o de memoria. Pero si tenés que estudiar 10.000 caracteres chinos que se parecen mucho, son casi iguales. ¿Para cuántos son, en verdad, cuántos caracteres tienen? Son casi ilimitados, pero los que se usan, digamos, se dicen en el chino alrededor de hasta 10.000. Ah, en verdad era 10.000. Sí, en el chino. En el japonés son menos, porque combina, japonés combina caracteres chinos con caracteres japoneses propios. Será unos 2.000 más o menos los más usados. Pero bueno, la forma de estudiar eso, uno puede estudiar eso en memoria, no es eficiente. Entonces tenés que entender que cada carácter es una combinación de ciertos significados, ¿no? Claro, claro. Y cada carácter tiene un significado en particular. ¿Nunca tuviste problemas con el idioma? O sea, ¿para comunicarte, para interactuar, para laburar, para nada? No, también hay que decir que son las dos, tanto Shanghai como Tokio, son ciudades muy internacionales. Claro, muy cosmopolita también, ¿o no? Claro, entonces especialmente en Shanghai, como extranjero, no tenés problemas. Tokio, Tokio un poco más, porque, o sea, para el día a día tenés que comunicar en japonés. O sea, no, en el común hay en Tokio, no te van a hablar, en Japón no te van a hablar en inglés normalmente. Ah, no, claro. Pero en el trabajo sí, en inglés, te era suficiente. En el trabajo sí, en el trabajo habitualmente sí, 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 sí. Siempre ayuda, ¿no? Claro. Porque, sobre todo, por ejemplo, yo trabajaba en China, éramos una empresa de 1.200 personas y ahora ha habido 50 extranjeros como mucho, ¿no? Entonces, por más que el idioma oficial de la oficina era el inglés, obviamente, ¿no? Si es 90% de gente del lugar, hablan chino entre ellos, ¿no? Y está bien que así sea, ¿no? Uno también tiene que poner de su parte para poder entender qué está pasando, de qué está hablando, si hay un problema o si no. Claro. Es útil, la verdad que sí. ¿Y cómo son con el extranjero? En China son, la verdad que son muy, muy receptivos, ¿no? Ajá. Son gente, la verdad que me han tratado muy bien. Mira. Siempre. Por ahí es una cuestión que por ahí estabas, a veces vos estás en el subte y alguien te ve y te pregunta, ah, mirá, ¿de dónde sos? Mirá, yo me interesan las cosas de los países extranjeros. Claro, te integran, te tratan de ser cordiales. Sí, sí, sí. Y siempre lo noté sincero, ¿no? Así que, en ese sentido, en China son muy receptivos a los extranjeros, porque a veces viajaba, si viajabas a un lugar donde no hay extranjero, básicamente, si viajabas chicas o pueblos chicos, bueno, me pasó que ibas caminando, por ahí te paras, ¿me puedo hacer como una foto con vos? Vos te sentís Messi, ¿viste? Pero sí, digamos, pasan esas cosas, pero son muy cálidos. Y ahora en el trabajo, así como hablabas por ahí de las exigencias, creo que tenemos la idea de que por ahí la cultura en sí, ¿no? Es una cultura totalmente distinta. O sea, digo, hay como más exigencias, o quizás son más estrictos a la hora de controlar el trabajo y demás. ¿Sentías ese cambio o esa exigencia por ahí en el trabajo? ¿Era distinta de lo que, bueno, venías viviendo acá? Sí, bueno, en China creo que lo principal a destacar es la competitividad, ¿no? Son muy competitivos porque son muchos, hay mucha gente, ¿no? Entonces, hay ciertos recursos limitados, posiciones limitadas, es muy competitivo. Siempre tenés que estar al cien, al mil... Dándolo todo. Dándolo todo. Y en Japón son más de las reglas, ¿no? Ahí son muy estrictos, tienen sus reglas y por ahí les cuesta a veces pasar por la... O ser flexibles a veces, ¿no? Porque hay muchas reglas, son muy estrictos en ese sentido. Hay reglas y cumplirlas, todo es con mucha anticipación. Claro. ¿La puntualidad, por ejemplo? ¿El tiempo, la puntualidad? Sí, la puntualidad es lo que uno ya sabe, ¿no? Por ejemplo, yo iba a clases. Bueno, acá en la rioja no sabemos, acá en la rioja tenemos. Pero digo, en Japón que es medio famoso por eso, ¿no? Pero, por ejemplo, yo iba a clases japonés, ¿no? Y si vos llegabas un minuto tarde, ya era media falta. ¿En serio, un minuto? Sí, literalmente. Bueno. Yo no podría, entonces. Media falta, ¿no? O si, bueno, realmente llegas más tarde, ya ponen la falta completa. Cosas, por ejemplo, todos los exámenes que teníamos, el mínimo para probarlo era 8, si no tenés que hacerlo de vuelta. Oh, es muy estricto, sí. Para dibujar lo que son los caracteres chinos, ¿no? Por ahí. Que es difícil acordarse ya, pero voy a ver si te faltaba el firulete, te echabas mal. Ah, súper estricto. Cosas así. Pero bueno, por lo menos ahí tiene sentido, porque sos estricto en la calidad de la educación. Ok, esas cosas, ¿no? Las tomo. Pero después, bueno, hay por ahí las reglas que uno está acostumbrado, porque uno tiene otra cultura, por ejemplo, para si había que faltar a clases o llegar tarde o cualquier tipo de cosa, ¿qué hacías? Tenés que informarlo casi todo el tiempo. No, yo a la escuela. Ah, bien. Yo, un hombre grande. Claro. A mí me costaba decir, por ejemplo, llamé para decir, ah, para avisar, mirá, hoy no puedo ir porque tengo cosas que hacer. Y te pregunté, bueno, ¿qué tenés que hacer? Ah, mirá, te pregunta, claro. Y te decían, yo decía, bueno, no tengo que hacer unos papeles en la universidad. ¿Qué tenés que hacer en la universidad? ¿Qué papeles? ¿Qué papeles? Ese tipo de cosas. Claro. Y por ahí uno veniendo de otra cultura, somos más, otro tipo de libertades individuales, por si de alguna forma, es un poco incómodo. O sea, que alguien que falta seguido al trabajo, lo pescaría en el toque, ¿no? Ponele, por decirte. Es que ellos tienen, después vas entendiendo el por qué, ¿no? Ellos, en Japón particularmente, tienen una mentalidad de grupo. Yo no, no, inclusive vos como estudiante en clase, no es que te consideran tanto individualmente. Vos sos parte del grupo de esa clase. Entonces, toda esa clase tiene que actuar en consonancia. Claro, para que fluya. Claro. Ellos creen que si vos no vas a clase, no es cosa tuya, es cosa del grupo. Estás afectando al grupo. Y afectás a los otros, claro. Sí, exactamente. O sea, como salirte de esta cosa tan individualista, decir, no, no es tu vida, es como... Exactamente. Bueno, digo, hay extremos también, ¿no? Exactamente. Seguramente. Seguramente no todo es así. Bueno, estamos charlando con, nos enganchamos un montón con la cultura, porque, bueno, lógicamente, pasar de vivir a los Rioja a vivir a Shanghái o a Tokio, hay un cambio enorme, lo que estaba contando Tony Perea, que es ingeniero en sistema, es graduado del AUNLAR, y en realidad nosotros lo convocamos para que charlemos un poco de la inteligencia artificial, y nos fuimos de mambo, porque está bueno también entender cómo en estos países, ¿no?, que tienen tanto desarrollo también tecnológico, que son, bueno, en el caso de Chile, ¿no?, la potencia económica y cómo compiten, ¿no?, en lo tecnológico, surge un poco de ahí todo también el tema de la inteligencia artificial. Lo que queremos saber, nos asustamos, nosotros cuando abrimos WhatsApp y vemos que nos dice que le preguntemos a Meta ahí, y ya nos asustamos un poco, pero la inteligencia artificial ya está, llegó para quedarse, por lo menos de ahí, cuánto más avanzo, ¿no?, es otro tema, ¿no? Sí, bueno, yo creo que ese es exactamente el punto interesante para discutir, ¿no?, o sea, dónde estamos ahora y hacia dónde vamos, y si hay algún tipo de ruta, ¿no?, para ese camino. Y algo interesante que sacaron la semana pasada, creo, la empresa OpenAI, que es la que creó del Chas GPT, sacó como una, unas reglas internas de cuáles van a ser las etapas de desarrollo de la inteligencia artificial para ellos, ¿no?, y mencionaron cinco etapas, ¿no? Primero, dicen que es la etapa de la IA conversacional, que sería donde estamos ahora, digamos, que son sistemas de inteligencia artificial, como el Chas GPT, donde nosotros podemos hacerle pregunta al lenguaje humano, ¿no?, y nos contesta al lenguaje humano. Sí, eso sería, digamos, lo primero, como un asistente que, como un Google súper sofisticado, en el sentido pero te responde como si fuese una persona. Claro, o por lo que preguntamos recién, ¿cómo cuidar el agua? Cuidar el agua. Bueno, no nos dio mucho respecto a la rioja, pero es cosas cotidianas. Claro. ¿Cómo una carta? ¿Cómo envío una cosa? No sé, ¿cómo hago un proyecto? Y te lo, porque eso también, uno lo podría buscar en Google, por ejemplo, capaz que la información esté. Eso te iba a preguntar, ¿cuál es la diferencia del servicio, de lo que te brinda ese chat con inteligencia artificial a la información que buscábamos en Google? Y la diferencia es principalmente la interfaz, porque vos se lo puedes preguntar en una pregunta común y corriente y lo entiende como una pregunta en lenguaje humano, entiende qué querés decir y qué estás buscando, ¿sí? Y puede combinar diferente información de diferentes lados. Como en Google te va a una página en particular, es como que puedes buscar en cientos de miles de páginas HGPT y te lo vas combinando. Claro, me parece que capaz, digo, una cosa es preguntarle a Google, abrir el buscador de Google, preguntar ahí. Otra cosa que es un poco, creo que lo que decías recién, sentir que estás conversando con alguien. A ver, en el GPS, ¿no? Ya en el GPS también se empezó a utilizar, digo, esto de lo conversacional que decía Tony. Che, ¿cómo vamos para llegar al barrio Néstor Kirchner? O sea, es como que estás charlando con alguien, ¿no? Exactamente. Sí, bueno, y eso para mí es la principal, digamos, y por qué, digamos, dio tanta sorpresa y impacto ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Y, bueno, después si el camino se une ellos, ¿no? Las otras etapas son las, lo que se viene sería, digamos, la etapa de los, dicen los razonadores. ¿Por qué? Porque hoy en día ya GPT trabaja con la información que ya está, que ya generamos nosotros. No está, como te tiene información que ya está hecha, digamos, no puede generar cosas nuevas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no puede hacer por ahí simples razonamientos lógicos de decir, bueno, vos ya sabés A y B. Si vos sabés A y B cómo generás otra idea, C, ¿no? No puede generar no puede razonar de la forma que nosotros razonamos y decir, bueno, si esto es verdad, esto es verdad, entonces esta otra cosa también tiene que ser verdad. es ilogismo, digamos. Claro, o sea, se maneja con las cosas que ya existen, ¿sí? Entonces, esa sería, digamos, la segunda etapa que puede aprender a razonar lo que ya tenés para generar conocimiento nuevo, ¿sí? Bien, esa sería la etapa que se viene. Esa sería lo que se viene y después hacia dónde se va, digamos, eventualmente es la etapa también que se está trabajando ahora, la etapa de agentes se llama, que sería como que ECHAS GPT pueda realizar tareas complejas. Por ejemplo, si yo le digo, mira, me voy de viaje, necesito que me me haga reserva del hotel, del vuelo, todo, hacerlo por mí, yo no quiero hacer nada. Porque hoy en día es todo, tenemos que estar un feedback constante, ¿no? Claro, por una máquina pero un feedback al fin. Claro, yo tengo que hacer esto, hacerlo vos y esa sería la etapa de agentes. La que se viene. Hay, no sé si es un ataque pero por lo menos una creencia donde se piensa que la inteligencia artificial pone en riesgo ciertos trabajos, ciertas fuentes laborales en pos de, en un tiempo, suplir concretamente la función humana a través de esta inteligencia artificial. ¿Qué pensás de eso? Sí, yo pienso que como otras tecnologías también que tienen el pasado que revolucionaron. Una revolución industrial. Sí, va a pasar de esa magnitud mayor. Creo que eso va a pasar, creo que como dijiste vos también al principio como que es casi irreversible hasta ahora por lo que se ve, ¿no? Llegó para quedarse. Claro, llegó para quedarse. Entonces lo que yo creo que es importante es por ahí no tener miedo porque el miedo como que te paraliza, ¿no? Como decíamos, bueno, esto es malo. Sí. Pero sí ser conscientes, ¿no? De qué es lo que significa para mí o para diferentes actores, ¿no? Y bueno, y la responsabilidad también de hacer algo al respecto, ¿no? Creo que es así, por ejemplo, desde el punto de vista laboral, bueno, mi trabajo es este, ¿Cómo puede, inclusive teniendo en cuenta esta etapa de dónde vamos, cómo puede, cómo va a afectar esto a mi trabajo y bueno, tratar de también de buscar amigarse con la AI, sacarle los beneficios porque está bien, seguro va a haber cosas que va a empezar a hacer por nosotros, pero, por ejemplo, como herramienta, con la AI, porque podemos, para aprender cosas nuevas, tenemos como tutores personalizados, vas a aprender matemática, física, psicología, que vos quieras, si eres un profesor al lado tuyo, podés construir cosas, por ejemplo, en programación, que es lo mío, hoy en día le puedes decir, mira, necesito que me hagas, me hagas este tipo de sistema, y viene y te hace con el código y te lo tira, entonces, abre otro, otro abanico de posibilidades también que creo que hay que usar eso. ¿Hay que regularla? Totalmente, recién hablábamos de las responsabilidades, creo para los individuos o eso, ¿cómo afecta mi trabajo? Pero para lo que es organizaciones que cuidan la seguridad pública, creo que sí, es muy importante setear pautas, digamos, diferentes como checkpoints de hacia dónde vamos y cuáles son las regulaciones que tenemos que tener a cada punto. Por ejemplo, en el camino este que yo les hablaba, el de Open AI, el destino sería lo que se llama la inteligencia artificial general, ¿no? Y eso es básicamente cuando la inteligencia artificial pueda, básicamente, pensar como un ser humano, ¿sí? Puede resolver cualquier tipo de problemas que un ser humano puede resolver. Ahora, lo que se teme de esta forma es que una vez que se llegue a ese nivel, de ahí, hacer una superinteligencia puede llevar nada, nada de tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos limitados por nuestro, digamos, computador biológico que es el cerebro, ¿no? Y llega un punto que más de eso no podemos. Una computadora puede tener teóricamente ilimitados recursos, ¿no? Cuanto más cómputos se le den, más máquinas se le den para entrenar los sistemas, más capacidades puede tener. Además, como se puede entrenar sola a sí mismo, no hay un límite establecido a donde pueda llegar. Claro. Entonces, ¿sabes qué me parecía como un buen ejemplo? Decía, leí el otro día una nota de un filósofo sueco que decía, son como niños pequeños jugando con una bomba, porque es como que, digamos, llegó a nuestro poder un juguete súper, valga la redundancia, poderoso, y no tenemos la, y tenemos una inmadurez todavía como, bueno, como personas, como humanos de poder manejarlo. Entonces, ¿cuál es el límite de eso? Que creo que es lo que da un poquito de temor. Vos, Tony, ¿en qué regularías? Si tuvieses que, decís, ya que venís teniendo la experiencia y demás, ¿cuál sería una regulación que aplicarías vos? En realidad, yo creo que, antes de aplicar una regulación específica, creo que hay que hacer más investigación de qué es lo que hay que regular, porque hoy en día no se sabe ni eso. Por ejemplo, el año pasado, se dio un caso famoso que es un ex ingeniero de Google, que salió a decir a los medios que el sistema que estaba trabajando era consciente, ¿no? Es un sistema secreto de Google que dice, esto es consciente, ¿no? Y se dio un montón, salieron las noticias, todo, lo terminaron echando, claro. Porque ese es el tema, ¿no? ¿Cómo decís vos, cómo sabés vos que un sistema es consciente, que un sistema ahora es peligroso y antes no? Claro. No hay una definición teórica, formal, para decir, esto es consciente, esto ahora puede ser peligroso o no. Yo creo que, primero es hacer investigación y un desarrollo científico de que en qué momento esto va a ser peligroso para nosotros. Hoy en día no tenemos esa herramienta para medirlo. Hoy en día lo que hacemos, por ejemplo, ChagPT, se dice, ¿no? Es un rumor que dice que el CEO del jefe de ChagPT siempre anda con un pendrive, un USB, como para, si algo malo pasa, digamos, darle el botón de off y que todo se caiga, ¿no? Por ejemplo, ChagPT tampoco no tiene acceso a internet, por ejemplo, entonces lo estamos limitando de esa manera, pero se puede pensar bastante precario. Y sí, ¿no? Sí, muy rústico todavía, por lo menos. Claro. ¿Qué cosas te abruman a vos? ¿Hay algo que te digas, mira, esto se puede desmadrar? Sí, pero yo soy, quizás como alguien de sistemas, a mí me parece, lo tomo como un desafío también, ¿no? Porque creo que sobre todo la gente que trabaja esto podemos ser observadores o participantes, ¿no? Yo creo que podemos ser participantes. Entonces yo me tomo como en ese rol de, ok, hay cosas para preocuparse y, bueno, entonces, ¿cómo hacemos para asegurarnos que, bueno, que la AI funcione con nosotros y no contra nosotros? Me interesa mucho el tema de esa de la simbiosis de indígena artificial con el ser humano. Y, bueno, eso es lo que me interesa, digamos, me apasiona. Te genera un desafío como ingeniero del sistema, digo, como un poco. Claro, como una responsabilidad también, ¿no? O sea, tantas cosas pueden pasar, bueno, hagamos algo para que no pasen o para contrarrestarlo con algo bueno, por lo menos. Y como desarrollador, Tony, ¿de qué trabajaste con inteligencia artificial? ¿Qué te tocó en estos laburos allá? Bueno, básicamente estuve trabajando con, son modelos, digamos, modelos de predicción. Todo esto fue antes, en realidad, sobre todo de ChasGPT, ¿no? Así que, antes de toda la moda que ahora se llama como EAA generativa, que es todo ChasGPT, lo que generan videos ahora que salen también en Twitter. Entonces, yo más iba por el lado de algoritmos que analizan sus grandes bases de datos, por ejemplo, que es otra aplicación de artígeno artificial, no es solamente ChasGPT, que, por ejemplo, se usa mucho para cosas científicas, hay un montón de aplicaciones para cosas científicas, por ejemplo, la medicina. La medicina se está usando muchísimo. Cualquier cosa que tenés base de datos enormes, hay un montón de potencial. En medicina la cosa que me interesa, hay cosas genéticas, hay un montón de cosas que se pueden hacer para diagnóstico, para tratamiento. Combinaciones de tratamiento, sí. Sí, sí, sí. Y eso, bueno, es otro tipo, ¿no? Pero creo que ahí, digamos, a mí me interesa toda la combinación con el lado científico y, bueno, siempre voy tratando yendo más a ese lado. Ayer leí una nota que hacía referencia a cómo la gente está empezando a utilizar la inteligencia artificial, que me pareció un flash, utilizar la inteligencia artificial como para tener más cercanía con sus muertos, ¿no? Digamos, ya sea imagen o voz o sea audio, digamos, me pareció alucinante pensar que, bueno, puede llegar a ese lugar para incluso trabajar los duelos, algo así, planteaba un poco la nota muy interesante. Y pensaba, ¿no? Capaz que lo que genera temor o hablo en lo personal es no saber cuáles son los límites, ¿no? De, incluso en lo periodístico lo pienso también, ¿no? De, ves de pronto que de hecho ha pasado, ¿no? Salir como imágenes del Papa o de cualquier algún líder político, religioso. Y no poder distinguir si es real. Exacto, no poder distinguir qué es real o no, qué es verdad o no. Eso me apabulla un poco, ¿no? Estoy diciendo igual, supongo que a medida que se desarrolle vas a tener como formas de chequearlo o no, porque se va a perfeccionar todavía más. Digo, se va a perfeccionar, tal cual. Bueno, sí, creo que también toca un poco el tema de cuando hablamos de si la idea es consciente o no. No hay herramientas hasta ahora que hagan ese chequeo en los diferentes niveles, porque, bueno, cómo sé yo si una imagen es generada por idea o no. Bueno, tenemos que desarrollar ese tipo de herramientas que haga una contraprestación a eso, digamos. Un escáner, como para, ¿no? Sí, eso, porque además, eventualmente, también no solamente la IA sola se puede overlocka por decir de una forma así, pero las personas las vamos a empezar a usar con fines no buenos, ¿no? Seguro. Hay que tenerlo en cuenta, ¿Cuál sería un fin no bueno? Bueno, un montón, me parece. Mirá, pensalo, sí, un montón, pensalo, por ahí, una forma... robar datos, cuentas bancarias... Igual eso, me parece que... Sí, todo puede ser eso. Sí, ciberseguridad, libertad militar, ¿no? Ya no. Hay, se usa, todo tipo de cosas, está con inteligencia artificial, entonces vos te quedás atrás y medio que perdiste. Entonces, en ese sentido, es importante todo el tema de seguridad. Bien. Ya como para ir terminando, Tony, ¿en qué te gustaría trabajar en inteligencia artificial? Si tuvieses que elegir ya en qué desarrollar, ¿por dónde irías? Sí, bueno, a mí me interesa toda la parte de la combinación de AI para potenciar un poco más lo científico y en particular me parece interesante el tema de lo que es la, ¿cómo sería? Neurociencia computacional, que es relacionado con cómo usamos datos que vienen de nuestro cerebro para entender más cómo funcionamos y también para desarrollar herramientas que nos permitan integrarnos mejor con la AI. Por ejemplo, Elon Musk que es el CEO de Tesla, también tiene una empresa que se llama Neuralink. En Neuralink ellos desarrollaron, están desarrollando un chip que te implantan en la cabeza donde ellos, digamos, leen todo lo que pasa en la cabeza pueden hacer predicciones de, digamos, cómo te estás sintiendo, qué te está pasando y pueden no solamente leer, porque eso ya se hacía hace un tiempo, también pueden escribir. ¿Cómo escribir? Claro, escribir en el sentido que te pueden enviar impulsos eléctricos a ciertas partes del cerebro para generar ciertas cosas que salgan a hacer. Obviamente está muy en la infancia, por eso me interesa la investigación, está muy en la infancia, hasta ahora se aplicó, bueno, creo que hace poco, el mes pasado se aplicó a la primera persona, ¿no? En principio se aplica para las personas que están paralizadas, para que puedan, digamos... Que tengan un problema motriz o... Claro, que tengan un problema neurológico, por ejemplo, la columna también que está todo conectado, qué bueno que puedan por ahí volver a caminar o volver a moverse con ese aparatito de ahí que arregla las conexiones, digamos, que estaban rotas. Pero después el límite es el cielo porque, digamos, la idea también es cómo podemos usar esa integración de humano e inteligencia artificial para, no sé, aumentar nuestra memoria, nuestra capacidad de razonamiento, digamos... O sea, hay un campo inmenso para explorar de eso. Sí, tremendamente. Bueno, ya cuando tengas tu desarrollo, ya sea cognitivo o lo que decís, contanos, así lo difundimos desde acá. ¿Cuándo te volvés para Tokio? En octubre. En octubre. Sí. ¿Volvés a laburar? Bueno, sí, tengo que volver a terminar un curso ahí en la escuela y después de eso ya a laburar. Bien. Bueno, vos decís que tienen buenas posibilidades las personas que se gradúan de aquí, del aula para hacer camino. Sí, yo creo que en la universidad ves, digamos, donde sea, ves, las bases que te sirven para entender otras cosas. La matemática, la física, que todo te va a servir para entender eso. Sobre todo un tejido artificial que tiene un montón de eso. Y después está el tema de actualizar qué es lo práctico, qué se está haciendo usando ahora. En la universidad por internet tenemos un montón de cursos que podés ver qué se está haciendo, qué no, y también podés complementar un poco para mantenerte al día. Hay que allornarse, no queda otro. Sí, esto tenés que mantenerte al día de todo el tiempo. La universidad te da la base y después cuando salís es todo el tiempo viendo qué es lo nuevo y aprendiendo qué es lo nuevo. Claro, busca tu caminito porque sobre todo en esto, nada. Y de ahí lo puede hacer cualquiera el que haga eso, digamos, siempre va a tener oportunidades, hay un montón de oportunidades hoy en día para este campo. Genial. Bueno, te deseamos suerte, entonces, allá en tu regreso por Tokio y nos decís cuando tengas... ¿Practicás algún deporte allá? No, no en particular, o sea, corro, gimnasio, pero no, no otro tipo de... ¿Qué deporte se practica mucho? En Japón le gusta mucho el béisbol. Ah, mira. Sí, que no es muy lo mío, ¿no? Pero bueno, sí, a ellas les gusta. ¿Y el ping-pong, ¿le haces el ping-pong? Mirá, tenemos la mesa aquí. bueno, eso en China, en China les encanta, yo aprendí ahí, me enseñaron unos amigos, sí, la rompen. Son los capos totales, ¿no? Son los capos. Bueno, aprendiste. Ahí aprendí, estoy un poco oxidado, pero aprendí. Bueno, ahora entonces te hacemos un partidito. Acá todos se creen expertos, te digo allá atrás, así que, si me van a mandar, ven algunos también que hagan un partidito acá con Tony. Sí, claro, nos mandan al frente. Bueno, Tony, muchas gracias por estos minutitos, suerte en la vuelta allá a Tokio en octubre, y bueno, cuando vuelva nos contás. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Tony. Gracias, Tony. Gracias, Tony. Gracias, Tony. Gracias.